¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un video un poco salido normal aquí en el canal chicos Y ya saben que yo me preocupo mucho por mis suscriptores, no quiero que les pase nada malo Incluso también les vengo trayendo este tipo de comunicado chicos Para la gente que juega Roblox chicos, para los que no sepan que Roblox es un juego bastante divertido Incluso lo he jugado en algunas ocasiones Hay unos suscriptores que me han pedido chicos de que traiga este juego Y la verdad me encantaría traerlo porque está bastante padre y a muchos si les gusta Y pues básicamente les quería traer chicos este video Pues explicando de todo lo que está pasando con Roblox chicos Porque han pasado cosas super extrañas con dos usuarios chicos, para los que no sepan Tú cuando te registras aquí en Roblox chicos, te dan un número Por ejemplo, si yo me registro ahorita voy a tener el 10.000, no sé Hay muchísima gente que les gusta, o sea, tuviera millones, el número millón o algo así Por ejemplo, cuando se registró el primero, pues tuvo el usuario número 1 Cuando se registró el siguiente, el usuario número 2 y así chicos El caso chicos es que dos jugadores que actualmente hay cositas bastante locas con ellos Hay cosas bastante extrañas, que ahorita les voy a explicar lo que está pasando Pues básicamente el primero chicos, el primero que vamos a analizar chicos John Doyle, como pueden ver, tiene muchísimos followers, tiene bastante, tiene muy pocos amigos A pesar de toda la gente que le ha tratado de enviar solicitudes y todo eso Y ahorita les voy a decir que tengan mucho cuidado chicos Pero bueno, como pueden ver aquí en usuario chicos, es el usuario número 2 Como pueden ver chicos, este fue el segundo jugador que se registró en Roblox El que empezó a jugar Roblox o que hizo una cuenta en Roblox El primero es el desarrollador del juego chicos Y bueno, también otro que vamos a ver chicos es Jane Doyle Como pueden ver se apellidan igual, no sé si sea apellido o sea el segundo nombre No sé la verdad, pero como pueden ver Jane Doyle es el número 3 chicos Y estos dos se registraron el mismo día, el 27 de febrero del 2006 chicos Cuando se creó Roblox, como pueden ver también ponemos por acá Y pues como pueden ver se registraron el primer día Esto no termina aquí chicos, se han registrado bastantes cosas locas chicos Estos usuarios desde que hicieron su cuenta no han jugado Date cuenta, tú te haces una cuenta por ejemplo de Minecraft y ya no vuelves a jugar O sea, ni siquiera instalas el juego ni nada O sea, no tienes ni siquiera horas registradas en este juego El caso chicos es que en los últimos días chicos se han vuelto a jugar Han entrado a jugar chicos y se han presentado hackeos a jugadores Y chicos, se meten a las partidas y hackean a la gente Hackean cuentas aquí de Roblox Y o sea, es una tremenda locura chicos Solamente les quería comentar de que chicos, no agreguen a estos jugadores Ahorita, últimamente chicos, la verdad es de que O sea, hay cosas súper raras Incluso ahorita les voy a enseñar unas cosillas Como pueden ver acá en las cosas del jugador, el About Pues por aquí podemos ver, dice Yo no soy John Doe Pero sí soy un Anonymous Para gente que no sepa que es el término Anonymous Les dejaré fotos aquí Son como tipo hackers o así chicos Y pues nada, ahora vamos a pasar a otra cosa bastante interesante chicos Aquí en amigos, como pueden ver Él tiene un nuevo amigo, tiene un montón de gente que lo está siguiendo Y que él está siguiendo Por acá también podemos ver chicos De que ella tiene solamente tres amigos También un montón de gente que la está siguiendo Y que él sigue también Pero bueno chicos, como pueden ver Yo soy John Doe aquí en el About Pero vamos a ver algo curioso chicos Nos vamos a meter aquí en amigos chicos Y lo que pasa aquí chicos Es de que hay jugadores, por ejemplo Con nombres súper extraños chicos Nombres Anonymous Como pueden ver, tal vez esta sería la segunda cuenta de él No se sabe chicos, como les digo Hay cosas súper locas en este jugador En este jugador Y podemos ver chicos aquí Que el usuario Este usuario chicos Fue baneado Aquí para que te banean Roblox Tienes que tener algo Tienes que hacer algo súper grande Y realmente Es un juego bastante Se puede decir que De paz No haces destrucción O no haces nada chicos Y estos usuarios están baneados Como pueden ver Tiene amigos que tienen Que están baneados de este juego Baneadas las cuentas chicos Como pueden ver Realmente está súper loco Y nos vamos a calle en Doin Y pues vamos a darnos aquí en amigos chicos Y podemos ver que también tiene amigos baneados Como pueden ver chicos Tienen amigos en común que están baneados Y en sí chicos Les quiero atraer este video chicos Para decirles No agreguen estos jugadores Realmente ahorita No se sabe chicos Que estén haciendo Que estén planeando Pero dentro de las últimas horas chicos Se han registrado De que están metiendo las partidas Y están hackeando A los jugadores de Roblox chicos Una tremenda locura Pero bueno chicos Les quiero proponer algo chicos Ya saben Toda la gente que esté viendo este video Les quiero comentar De que dejen su like chicos Yo veo que hay un montón de likes Que revienten el botonito de likes Más tarde chicos Voy a ser directo aquí en el canal Analizando un poco más la historia Con los comentarios Que ustedes me estén poniendo Vamos a ser directo de Roblox Y lo que voy a hacer yo chicos Es tratar de hacer contacto Con yo y doy Obviamente voy a hacer una cuenta Súper segura Vamos a ver que tal chicos Solamente les quiero comentar De que peten este video a likes Suscribanse al canal Para que no se pierdan El directo Que va a ser más al rato Y pues nada chicos Comentenme acá abajo Que piensan de esto Muchas gracias por ver este video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!